¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy vamos a hacer, bueno yo voy a hacer un vlog, que de hecho nunca he hecho, pues hay que renovarlo, a ver déjame verlo por acá, ok, no me da nada, ahí está. Sí, perdonen si veo hacia acá, no sé, ya en la cámara, si no es de que estoy con el celular montada, y me estoy viendo, y pues perdonen, esto está, creo que me estoy viendo mucho. Ahorita estoy grabando porque vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un restaurante que es muy lejos, aquí en Tlaloc, México, que se llama Los Abanicos, y aquí están muy ricos. Los abanicos, son muy ricos, con la comida ahí, son de tacos, y están muy grandes, y vamos a ir por esto, vamos a empezar, ok. Bueno, les voy a mostrar aquí, mis abanadas. Bueno, ya nos vamos a mostrar aquí, mis abanadas. Yo creo que este video lo voy a subir, hoy es domingo, lo voy a subir, creo que el martes. ¿El martes o el lunes? ¿Qué tal? Meditarlo, luego para que se suba, luego para que se quede tarde. Ay, no, les quiero saber esta parte. Está muy bonito. Bueno, vamos a ir a ese restaurante porque estamos celebrando el cumpleaños de mi, el cumpleaños de mi papá. Por eso. Le llevo dos minutos, me tengo que prestar. Creo que esto, este video, este vlog, va a ser tres partes porque, como el entero está muy lejos, lo voy a filmar y ya está viendo. ¿Eh? Ahora ya estamos aquí. Miren, les quiero enseñar. Es un chaqueta. Está comiendo porque ya no hemos comido nada. Ya son las... Son las doce. Doce cuarenta y seis. El otro como que no me sienta todo por mí y me abren, pero no. Bueno, vamos. Están ahorita los dos. Siempre abren. Sí. Enseñalga ya. Este chanquita nos lo regalaron. A mi mamá, a mi mamá, le regalaron este chanquita. Miren, ¿qué? Ahí está como un grado, así. ¿Tienes su familia? ¿Tú te dañan? Ahora que vayas con la... Ahora es cerca de dos, ¿está ahí dos, no? Sí. Pero no es muy importante que... No es muy importante que... No es muy importante que 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 no es muy importante.